El próximo 25 de noviembre, la mujer que realizó comentarios racistas a la vicepresidenta Francia Márquez será vinculada formalmente a una investigación penal. Estos son los delitos que le van a imputar. Luz Fabiola del Rosario Rubiano será imputada el próximo 25 de noviembre a las 2 de la tarde. Se trata de la mujer que, en medio de manifestaciones contra el gobierno de Gustavo Petro, quedó registrada en un video el pasado 26 de septiembre, arreciando con todo tipo de comentarios racistas contra la vicepresidenta. La Fiscalía le imputará el delito de hostigamiento en circunstancia de agravación. Según el Código Penal, esta conducta prevé una pena de prisión de entre 12 y 36 meses, así como una multa de hasta 15 salarios mínimos. Como del Rosario desplegó sus comentarios en espacio público, estos números podrían aumentarse en un 50%. El delito de hostigamiento se le imputa a la persona que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación. Asimismo, el ente investigador iniciará un proceso penal contra Luz Fabiola del Rosario por el delito de actos de discriminación.